Una fractura de rótula es el dictamen del accidente del ciclista colombiano Sergio Luis Henao, quien fue atropellado cuando reconocía el tramo de la contrarreloj este viernes en la Vuelta a Suiza. Una vez ocurrido el hecho, Henao fue trasladado al hospital, donde fue evaluado y los exámenes arrojaron ese resultado, una fractura de rótula que requerirá cirugía. Buscaremos el mejor tratamiento posible para Sergio. Por supuesto que está muy decepcionado, pero sigue siendo optimista y ahora se concentra en tener una recuperación completa, dijo el médico del equipo Sky, Steven Reines. Sergio estaba corriendo muy bien y es una pena verlo salir de la carrera de esta manera. Era nuestra carta para el general y estoy seguro que podría haber conseguido un resultado muy bueno. No hace falta decir que todos en el equipo lo deseamos una pronta recuperación, afirmó el director deportivo Dan Frost, quien no confirmó la fecha de la operación. Henao reapareció en la carrera suiza, pues en febrero su equipo lo apartó de la competición debido a que algunos de sus exámenes salieron con resultados anómalos. Luego de someterse a varias pruebas, el pedalista antioqueño demostró que esos niveles se presentaron porque vive y entrena en la altura. Luego, un equipo de Sky lo volvió a incluir en la nómina para la competencia suiza, en lo que alcanzó a ocupar la tercera casilla en la tercera jornada, en la que les coltó el ganador Peter San y Michael Albanese. La general ocupaba la casilla 15 a 36 segundos del líder alemán Toni Martin.